Anoche bailando con la negra, con la negra Josefina ardiendo como el fuego, como el fuego de una brasa, de una brasa de carbón Me dijo la morena que era yo su medicina, me dijo la morena que era yo su adoración Bailamos quebradita, también de caballito, hasta una de abinquito y un danzón Baila, baila quebradita, ven acércate al fogón Ándale, ándale prietita, al cabo traes pantalón Mueve, mueve la cadera, como solo sabes tú Que en la noche, noche entera, quiero gozar del bandón Anoche bailando con la negra, con la negra Josefina Ardiendo como el fuego, como el fuego de una brasa, de una brasa de carbón Me dijo la morena que era yo su medicina, me dijo la morena que era yo su adoración Bailamos quebradita, también de caballito, hasta una de abinquito y un danzón Baila, baila quebradita, ven acércate al fogón Ándale, ándale prietita, al cabo traes pantalón Mueve, mueve la cadera, mueve la cadera, como solo sabes tú Que en la noche, noche entera, quiero gozar del bandón Baila, baila quebradita, baila quebradita, baila quebradita, ven acércate al fogón Ándale, ándale prietita, al cabo traes pantalón Mueve, mueve, mueve la cadera, como solo sabes tú Que en la noche, noche entera, quiero gozar del bandón Ay, 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 baila quebradita No, 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 la parada Gracias.